Nuestra empresa se ha visto afectada con el coronavirus, ya que hemos tenido muchos problemas para pagar y poner las cuentas al día, porque nuestros ingresos se cayeron casi en un 70%. Nos enteramos de la línea de crédito Bancórdex en las charlas que da el presidente Duque en las tardes, al final del día. Ha sido muy importante estas líneas porque han permitido que la empresa siga adelante y que no cerremos operaciones. Y ha permitido cuidar los puestos de trabajo y por ende salir adelante con las familias quienes están esperando sus ingresos. Nosotros somos una empresa dedicada a operar centros de entretenimiento familiar. Nuestra empresa se ha visto terriblemente afectada por la situación mundial del coronavirus. Nosotros cerramos nuestras operaciones el pasado 16 de marzo. Estos recursos que obtuvimos de Bancórdex, utilizaremos esos recursos en lo que requerimos ahoritica en este momento para el flujo de caja, básicamente. En estos momentos es imprescindible el préstamo de recursos a través de la línea Bancórdex para los empresarios. Mi profesión es confeccionista de ropa para niño. Cuento con siete modistas, las cuales son cabeza de hogar. Me vi afectado por la pandemia, por la cuestión que el comercio totalmente cerró. Accedí al crédito Bancórdex porque en el banco donde tengo la cuenta me informaron que estaban dando esos créditos y gracias a Dios salí favorecido. Con este crédito espero seguir generando empleo y seguir sosteniendo mi negocio. Yo invito a los microempresarios a que se acerquen a sus bancos para acceder al crédito Bancórdex para los beneficios que ellos dan.